por los cofres del centro por los cofres 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale que te veo vamos para la A vamos para la A vamos a seguir de largo todo por aquí ¿me sigues? ¿dónde estás? me ha caído bien el chaval vale que no lo mato entonces oh tío que te he pegado sin querer te he pegado sin querer te he pegado sin querer pero que ha sido ese ruido que ha sido ese ruido chaval ¿el que? ese ruido que has hecho chaval no que me he caído que me he caído que me he caído y he encontrado un doble cofre me he caído y he encontrado un doble cofre pero si mi suerte es pero bestial ¿eh? no no oigo nada ¿eh? que no oigo nada que no oigo nada me estoy poniendo nervioso a mi no me... ah vale ahí viene ahí está que yo ya tengo mi hacha de madera y con la hacha de madera puede hacer grandes cosas vale algo... este... ¿tenes una escuela? una o otro hacha o algo dame el de hierro dame el de hierro dame el de hierro rápido 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 vale 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 como te pongas... aquí tengo un arco aquí tengo un arco genial genial pero esto me va más genial vamos a buscar una crafting table vamos... ven aquí ven aquí vamos a buscar una crafting y se la ha dejado en el cofre este tío 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 vale 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 aquí tiene que haber... no sé... mesas mesas de crafteo guaj que arco de cosas... tengo un palo, comida no la comida me viene bien pero donde está la mesa de crafteo tío? hay mesa de crafteo ¿verdad? lo voy a dar... pechera joder que lento me... me corre el tío este eh vale... estoy... estoy en la... en la planta alta tiene que haber mesas de crafteo por aquí ¿no? cofre que en el cofre un spa tengo un spa tengo un arco ¿quien me ha pegado? ¿quien me ha pegado tío? tengo para hacer... si encontramos mesas de crafteo si encontramos mesas de crafteo nos coronamos ¿eh? vale... eh... comida aquí... comida... y... esto aquí... no... esto... ahí está... ¿cómo ha subido? se sube de afuera pero... pero ya ha cogido todo ya... ah... por fuera voy a buscar más cosas... ven 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 Lucas... mi buen amigo... esta campaña... vuelve a estar contigo... ah... vale... que ya sé donde hay... mesas de crafteo... creo... creo... au... creo que ha sido eso... creo que ha sido eso... creo que ha sido eso... tengo una espada... tengo una espada... tengo una espada para vosotros... uh... eh... sobra... está en el cofre... está en el cofre... vale... la he cogido... tengo botas también... a ver... aquí tiene que haber una mesa de crafteo... porque si no... pero ya está... ya me jubilo ya... ya... ya volví... algo pasó... hola... estamos poniendo aquí... los cursos del hambre... y... no hay mesa de crafteo... me cago... en... todo lo que hable... joder... y aquí no hay nada... no... joder... y arriba nada ¿no? no... arriba nada... siguen en la misma... no... 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 o si... si... creo que si... no sé... a ver... y vamos a ver... si... estoy en una casa al lado ¿eh? no lo sé... que pasa si... si tiro esto por acá... pues no quiero saberlo... buscar mesa de crafteo por aquí... porque siempre te teletransportas tú... Fran... porque tengo mucho lag... mucho lag... feo lag... lag... malo... lag... mátalo... mátalo... mátalo tú... live look... ¿por qué? no se te escucha... es compañero... no... que no... que aquí no hay compañeros... si no están en Skype... de ley... esa... esa regla la pusimos Fran y yo... si no están en Skype... no son compañeros... yo nunca puse reglas... que sí... solo que no te acuerdas... ah... es verdad... eh... ya... tío que no encuentro una mesa de crafteo en todo este puto vecindario tío... yo me estoy empezando a cabrear... yo... yo me... yo lo mato eh... si... es de cara... busco una mesa de crafteo... busco una mesa de crafteo... no... espérate... déjame... te lo transporto a ti... vale... eh... Lucas... estoy... estoy... corriendo... o sea... estoy corriendo todo derecho de donde veníamos... eh... ¿pero dónde estás? ve a tu izquierda... ve a tu izquierda... sigue todo derecho... o sea... a donde están todas las casas... blancas... hay quien me saque a crafteo... ahí va... aquí no vas al centro... ajá... en el centro... al centro... ok... en el centro Fran... venga... al centro... al centro... espera que hay doble cofre aquí... doble cofre... espada de piedra... bien... 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 uno de hierro más... un bol... cinco plumas... y un fling... no hay más nada... no hay más nada... pues me vuelvo... pues me vuelvo... para casa... ¿Dónde está el centro? el centro... si... salte y ve derecho... ve derecho... todo derecho... lo... una hacha de... de piedra... no me sigue derecho... todo derecho... saltate a los edificios Fran... vaya mierda los edificios... vamos al centro... como hay alguien en el centro... tío... que te voy a dar unos tíazos... cuando nos veamos... que no nos vamos a ver... pero igual... como sabes... quizás nos vemos... ¿verdad? bueno... te presté hoy los tíazos... si... no hay nadie en el centro... ¿verdad? espera... a eso voy... espera... estoy en el centro... pues... yo no veo a nadie en el centro... vale... como hay alguien... porque... a mí no me carga el mapa tío... no me carga el puto mapa... vale... yo estoy yendo para el centro... pero... ¿dónde está el centro tío? ¿me ves? joder... no veo el centro... ahí está... sí de derecho... que viene alguien... ah... vale... Lucas... vale... ahí... y ahí... tengo una espada de hierro... ¿quieres una espada de piedra? ¿quieres una espada de piedra? ¿quieres una espada de piedra Lucas? toma... vale... vamos a ver que no venga nadie... ¿has matado al otro? no... no... vale... eh... comida... ¿quieres comida? vale... toma... comida... comida fea... comida fea... comida fea... comida fea... que yo tengo poca comida también, eh... podríamos ir a... a... a los cofres... Oscar comida... ven, ven, ven... ven, 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 ven... bueno... bájale el volumen a tu micrófono... si... joder... Minecraft... ¿que viene uno con una espada? son dos... y tienen cosos de... vale... que no... no... no nos han visto... no nos han visto... nos vamos de aquí porque tenía buena armadura... hay uno que estoy huyendo de mí... hay uno que estoy huyendo de él... se dan, se dan... vale... 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 rambech... rambech... pero ganador... búsqueda... ya pego una búsqueda... como... y me llena... joder... soy malo yo con la asta... joder... si solo hubiera uno de dos bloques... para poder saltar rápido... quédense en el centro... quédense en el centro... quédense en el centro para el refil... ¿cuándo va el refil? vamos a esperar al centro para el refil... vamos... quédense llega uno, Luke... ah... pasó para donde corrió Frank... ahí no mi.. vale... le damos entre los dos... al idiota este... corre... 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 tuata grabando... le doy... le doy... le doy... que le doy... que no puede correr, está un golpe... que no puede correr... mierda... tío... se me ha ido... yo lo... yo... yo lo pillo... yo lo pillo... yo lo pillo... que hay muchos enemigos aquí... eh... que hay muchos enemigos aquí... Y creo que son team. Creo, no estoy seguro. Sí, son team, que son team, que son team. Que me dan, 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 que me dan. Si no me voy, me dan, si no me voy, me dan. Si no me voy, me dan, si no me... Vale, que ha muerto uno. Yo lo maté a Dios, lo maté a Dios. Tío, que lag, joder. Vale, lo he matado, lo he matado a Dios, lo has matado a tú, qué importa. Vale, me voy a coger las cosas. Corran acento por el refil. Ya hay refil. Toma, toma pechera, toma pechera, toma pechera, toma pechera. Ahí hay pechera. Ah, vale, ahí está. Lo que tengo para ti es un pantalón de hierro, si no tienes. No, no tengo, no tengo, no tengo. Pantalón de hierro. ¿Dónde me la has tirado? Ah, vale. Refil, hay refil enseguida, eh. Vale, vale, vamos al refil, vamos al refil. Vale, vamos al refil, tío. Tengo hierro, eh. No me da. Ahora, ya no está el centro, eh. Sigue a media, yo sé dónde está el centro. Que tengo el mapa. Y yo tengo un plan. ¿Está grabando? Estamos grabando, que vamos a ganar y lo estamos grabando todo, eh. Que esto me gusta, grabar los juegos. La partida épica, eh. La partida épica, se me ha llamado. La partida épica en los juegos del gambre. Porque yo todas las H, yo todas las H la guiamos con G. Entonces, en vez de hoy, es goi. Y en vez de lo que hay, es lo que hay. Y a veces queda un poco gay, pero bueno. Que hemos matado a dos, que hemos matado a dos. Bien, 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 bien. Vale, que los ha matado tú, pero es que yo por si no tuviera lag, pues los mataría igual. ¿Cuántos puntos? Ah, no me sale. Bueno, ¿has venido al centro? Toma al centro, toma al centro, toma al centro, vale. Vale, vale, que hay mi Instagram en el mapa. Un mapa de hierro, eh. Vale, ¿y unas botas de oro o no? Vale, yo me voy a hacer... Yo me voy a hacer... A ver, ¿dónde están los palillos? Ah, que no tengo palillos, tío. Me cao en la puta. Voy a tirar todas las mierdas que tenga aquí. Refill, 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 refill. Coge la comida y los diamantes. Diamante... ¿Tienes más diamantes? Ey, el Raffox está ahí, eh. Ahí va contra ustedes, pero se me hace que quiere ir atrás de ustedes a su derecha. Amigo, toma, toma, toma. Mátenlo, mátenlo. ¿Tienes espada, verdad? Lo mato, 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 la mierda lo mato. Fuck him, fuck him. Lo siento, tío, lo siento, tío, lo siento, tío. Mucho, lo siento. Pero tenías un casco de hierro que me gustaba. Está arriba del cofre, está arriba del cofre. El casco está arriba del cofre. Está esta partida, eh. Esta es la partida, tío, esta es la partida. Aquí, cosas. Tío, pero ¿dónde está el casco? Arriba del cofre, atrás de ti. Que no. Ah, que sí. Vale, ya estoy full, full, full coso, full coso. ¿Tienes todas las cosas del mismo? Marcos, lo voy a romper ahora, eh. Flint y... Guardo Flint para hacer Flint and Steel. No, eh, sí, sí, eso. No, eh, para hacer flechas también. Flechas. Ya tengo 30 flechas y... Flint y Steel. Vale, ¿quieres un Flint y Steel? ¿Quieres un Flint y Steel? Sí, ¿tienes más a Nader? Eh, no, no tengo. ¿Tienes más Flint? Tienes un diamante, tienes un diamante. Toma el Flint, toma el Flint, toma el Flint. Te dropeo el Flint. Hay otro equipo igual de ustedes, eh. Toma, ve, ve. Toma el Flint, toma el Flint, toma el Flint. Van al centro. Van al centro. Vale, vale, no pasa nada. Que lo matamos, que lo matamos. ¿Le van a dar flechazos? Sí, 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 lo veo, lo veo. Vale, vamos a por ellos. A por ellos. Ay, que me he quemado, que me he quemado. Tío, que me he quemado, tío. Uy, le he dado, ¿no? Qué pichidad, Dios mío. Esconde la espada. Lo sé, lo sé, yo ya la escondí. La bola del poste, eh. La bola del poste y... Oh, qué flechazo, hombre, tío. Flechazo ganado. Y ahora, le meto, le meto, le meto. Me meto, me meto, me meto. No, me matas, me matas, me matas. Tío, no, 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 joder. Fran, corre, Fran, corre, que tiene la espada de diamante. Regale. Dale al de atrás, dale al de atrás, Fran, Fran. Está un toque el de atrás. Pero tiene diamante, tío, tiene diamante. Tiene diamante, tío. Mi campo. El árbol me ha parado. Solo queda dispositivos tres, Fran. Intenta hacer algo. Boa, te mata, te mata. Ahí te mata. Que no me mata si aún no he muerto. Espera su partida. Dale, volteale, matalo, que tienes tu hierro. Vamos, vamos, vamos. Pégale, pégale, pégale. Que lo tienes, lo tienes. Lo tengo, lo tengo, lo tengo ahí. Lo tengo al... 30 segundos. Estás muerto, Fran. Fran, estás muerto. Mierda, ya la ha matado. Ya la ha matado. Fran, corre, corre, sobrevive. Corre, corre. Fran. Oh. 10 segundos. 10 segundos, tío. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, tío. Que sobrevivo, que sobrevivo, que sobrevivo. No sé cómo lo estoy haciendo. No sé cómo lo estoy haciendo. Tío, que si llevo a ganar estos juegos del hambre. Que llevo a ganar estos juegos del hambre. Tío, ya está, me corono, ¿eh? Esto menudo. Y me regalas tu canal. Claro que sí, tío, claro que sí. Tío, pero menudo. Vale, menos que... Bueno, estás en el medio, tío. Qué mala suerte. Sal corriendo, sal corriendo. Sal corriendo. A la derecha, rápido. Ya. Te han dado, tío. Que el acta ayude. No, me cago en Dios. Todo lo cagable. Hijos de puta. Teams. Con Teams no se puede jugar, hijos de puta. Con Teams no se puede jugar. Eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa, hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta. ¡Suscríbete al canal!